¡Aquí para la gente que va a dar el presculte! ¡Con los poquitos más! ¡Ey, con la gente de Morelia, Michoacán! ¡Aquí para la gente de Marino, también valiente! ¡Pues todo! ¡Aquí para la gente! ¡Ey, Andalán llega ahí, la barata dice! ¡Así se hace el espolade! ¡Que le tiene un pincel, que estaba de atraso! ¡Es macizo! ¡Aquí para la gente que está dando justo! ¡No se puede! ¡No se puede!